¿Cómo es la mirada suya respecto a los gremios provinciales? Es decir, una comparativa entre la acción que tomaba esta gente de Anzafé, tan dura siempre durante los gobiernos no peronistas, y esta cosa tan diplomática de Aleso y compañía en el gobierno de Perotti. ¿Lo ve así? Bueno, es sabido que cuando hay un gobierno peronista siempre hay una actitud diferente de los gremios. De todas maneras, no todo el peronismo es lo mismo. Vemos que estamos viendo respuestas a nivel nacional, reuniones del Consejo Federal de Educación, del Ministerio de Educación de la Nación con los gremios docentes y teniendo una relación bastante fluida. Y sin embargo, vemos que no pasa lo mismo en Santa Fe. Sin duda es otro peronismo, es un peronismo de derecha, neoliberal, que no tiene en cuenta de ninguna manera las paritarias como deberían tenerse en cuenta. Y de hecho, bueno, ahora los docentes están, por supuesto, los gremios docentes, muy preocupados por este proceso de titularización al punto de llevarlo a una instancia judicial. Creo que siempre hay actitudes diferentes en lo político, pero que también los gobiernos tienen actitudes políticamente diferentes ante los gremios y esto se nota. Gracias. Gracias.